Desde Corazón de Bolivia Dos cervezas por favor Quiero olvidarla, ese amor que me engañó Dos cervezas por favor Quiero olvidarla, ese amor que me engañó Dios mío, bella resignación No vale la pena que siga sufriendo Este amor pronto comprenderá Como mi cariño nunca he encontrado Este tema va para España Para Michalito ¡Isonia! ¡Órtima! Entregué todo mi cariño Pero nunca me hizo comprender Yo la amaba con toda mi alma El día después dejándome sola Dios mío, ayúdame por favor Libérame pronto de ese sufrimiento Dios mío, tengo que olvidarla Porque sé que su amor no será para mí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos Aires! ¡Marta Plata! ¡Mendoza! ¡Jujuy! ¡Cópa va! ¡Cópa va! ¡Cópa va! ¡Cópa va! ¡Cópa va! ¡Cópa va! No vale la pena que siga sufriendo Ese amor nunca comprenderá Como mi cariño nunca encontrará Y si para Vázquez, Pidel Jiménez Mesa de la Dinera, Clara Vázquez Con cariño para Radio Bolivia Frente a quien bebo mi cariño Pero nunca me hizo comprender Yo la amaba con toda mi alma Ella se fue dejándome sola Dios mío, ayúdame por favor Libérame pronto de su sufrimiento Dios mío, tengo que olvidarlo Porque sé que su amor no será para mí ¡Ah, sí, nos vamos! ¡Vámonos! ¡Nos vamos, Pidel!